¿Tú defiendes el sexo en la tercera edad? Sí, por supuesto. Me parece importantísimo. Es que me parece que el sexo es una cosa maravillosa, que produce mucha alegría, que produce mucha satisfacción, que produce mucha empatía. Es decir, porque te sientes cerca con la persona que tienes buen sexo. ¿A ti no te da vergüenza que te vean en bolas? Hombre, no me gusta, porque te quiero decir, vergüenza no me da. Bueno, que me vean en la cosa del sexo, no me importa nada, por supuesto. Eso no me importa nada. ¿No te importa tener las tetas aquí? No, no, no me importa. Bueno, yo que sé, te crecería más, y yo creo que no sé también si te acuestas con un Adonis, pero si también... Si te acuestas con un Adonis, te mueres directamente. No sé, pero como en el principio es con gente de tu edad, pues bueno, pues tampoco las otras personas están como para, no sé... Como para tirar cohesos. Por eso te quiero decir que se ve cada uno nuestras pequeñas limitaciones, si no pasa nada, te produce también mucha tendencia. ¿Cómo has ido evolucionando eso? Porque yo cuando cumplí 70 años el otro día, me pegué un poco susto, ¿eh? Porque sabes más que nada por lo que recibo del exterior. Ya. Cuando oyes decir, no, es una teía muy mayor, tiene 71, 72, y tú dices... Sí, bueno, sí, hombre, yo eso siempre me ha parecido... Yo, vamos, cuando estaba en el ayuntamiento, pues fíjate, vamos, vieja, me han llamado vieja, roja, todas esas cosas me han llamado mucho, pero no, yo lo veo como... No me molesta mucho porque con orgullo, creo que realmente la edad tiene cosas muy buenas, muy, muy buenas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues mira, tiene una cosa buenísima, y es que tienes una mochila repleta de vida que te da una capacidad de creatividad extraordinaria, ¿no? Y entonces, eso es fantástico, ¿no? Entonces tienes tiempo, pensión, aunque, en fin, no sea mucho, pero tienes pensión, y no tienes jefes, no tienes jefes. Es decir, tú te puedes organizar tu vida, tú te puedes organizar tu creatividad, ¿no? Eso es muy bueno, es muy importante. No tienes esa tensión que tienes en la juventud, ¿no? Tampoco tienes que pagar, por la mayor parte de los casos, ya no tienes hipoteca. Es decir, que hay muchas cosas buenas, ¿no? Yo creo que sí, que está muy bien, está muy bien. Mira para atrás y dime, a modo de colofón, ¿qué deseas que pase? Desde atrás, adelante, a donde te lleve la vida, ¿qué deseas que ocurra contigo, Manuela Carmena? Bueno, yo, no sé, deseo seguir viviendo lo más posible para seguir haciendo cosas que me parece que son necesarias y que se me quede lo menos posible de las carpetas estas que te he dicho que tengo, que se me quede lo menos posible, ¿no? Y luego, pues, desearía saber morir bien, ¿no? Que eso es una cosa que creo que hay que saberlo hacer. Es decir, hay que irse de este mundo y hay que saberlo hacer bien, ¿no? Pero saber morir bien porque sea, ya con la legalización de la eutanasia, ¿para escoger el momento para morir o qué? Pues, no te sé decir, de alguna manera, no sé, la gente te dice, no sé, a mí me gustaría, creo, ¿eh? Despedirme de los míos, ¿sabes? Otra gente dice, no, yo prefiero morir durmiendo, no lo sé, no sé. Bueno, piensas que lo que no quieres es dar la lata y todas esas cosas y se acabó y ya está. ¡Gracias!